¡Suscríbete al canal! No entienden nada de lo que hago. ¡Nada! Es increíble. ¿Quién ha hecho esto? ¿Pesa ese pintor de ahí? ¿El pintor? Mañana a las 8 en mi restaurante. Llega tarde. ¿Son las 8 y 2? Sé lo que me digo. Llega tarde. Si pierdes una estrella, adiós contrato. Estoy apañado. Está mejor sin cebollino ni tomillo. Cállate. Yo sé cómo trabaja Alexandre. ¡Pero si Alexandre soy yo! ¿Y qué? ¿No tiene nada que ver? Siga comiendo.